Uno de los aspectos más importantes de una película está en su fotografía. Y en algunos casos la fotografía misma trasciende el argumento de la película, la historia, hasta su director. Así que en Contraplano te hemos preparado un informe para que disfrutes de las películas visualmente más impactantes. El cine es imagen en movimiento. Historias contadas a través de figuras, fondos, encuadres, planos y, por supuesto, Contraplanos. Pero, ¿cuánta atención le prestan los directores a la imagen del relato que están contando? A continuación te presentamos cinco películas que no podés dejar de ver si te gusta el impacto visual. El Gran Hotel Budapest 2014 Wes Anderson En el plano visual, el Gran Hotel Budapest es una experiencia única. Combina elementos tanto del teatro como del cine para lograr una composición maravillosa en cada toma. De esta película destacan los ratios utilizados, la increíble paleta de colores y el juego de planos que el director propone. Life of Pi 2012 Ang Lee Esta película es considerada por muchos la más hermosa de 2012. Si bien el atractivo visual se dio más en la edición que en el rodaje, el resultado logrado por el director es más que destacable. Además de una gran historia, la película es una maravilla para el ojo. Una pieza que complementa la cinematografía con el uso de efectos especiales intencionados y bien colocados en su lugar. Y por supuesto, el gran trabajo que los encargados de la animación computerizada hicieron con el tigre. Una parte distintiva de esta película que está completamente generada por computadora. Sin City 2005 Frank Lee La propuesta visual de un historieta no tiene por qué ser un limitante para una película y Sin City lo dejó completamente demostrado. Esta película propone una experiencia visual interesante y bastante peculiar, donde todo está en blanco y negro, excepto por algunas cosas que mantienen los colores más vivos, igual que en la versión gráfica. Sin City además combina planos interesantes que acompañan el ambiente de oscuridad que envuelve esta ciudad del pecado. Her, 2013, Hoyt van Hottemann. Una película destacable desde muchos aspectos. Más allá de la originalidad del guión y la profundidad de la historia, que ya de por sí la hacen una película muy recomendable. En cuanto a fotografía, el film se convierte en una pieza destacable. Lo más interesante que tiene la puesta en escena recae sobre la decisión de la paleta de colores, que rompe con los estereotipos de películas sobre tecnología, en donde los tonos azules y fríos suelen predominar. En cambio, Her presenta una paleta más apastelada y un ambiente más cálido. El resultado es original y placentero, y transmite, sin lugar a dudas, el conflicto de la película, el humanizar cada vez más la tecnología. 2001, Odisea en el espacio, de 1968, por Stanley Kubrick. Es imposible hablar de fotografía sin mencionar a Stanley Kubrick. Cualquiera de sus películas bien podría ser parte de este top, pero hemos decidido esta por ser una de las más icónicas de su trabajo, y más sorprendentes en cuanto a la utilización de recursos visuales. Perfeccionista, obsesivo, el icónico director se encargó de que cada cosa estuviera en un lugar específico e intencionado dentro del encuadre. Además, la variedad de escenarios, composición de planos y un viaje increíble y psicodélico por Júpiter hacen que esta película no pueda faltar en estas recomendaciones.